Muy buenas tardes amigos a la hora que vean este video. Es un enorme gusto poderles saludar una vez más, ¿verdad? Y aquí, bueno, la verdad que estamos acompañando a Noé en este momento duro, ¿verdad? Aquí le estamos dando nuestro apoyo y aquí nuestro más sentido pésame, ¿verdad? Aquí está Pablo también, veía que son amigos y aquí está apoyándole también. También estamos apoyándole en lo que podemos también y acompañándole. Aquí está Pablo y buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes amigos para todos los que ya vieron el video que subí ayer por la tarde. Todos ya saben de qué es lo que está pasando acá en la casa de Noé. Y la verdad pues, en estos momentos, él necesita apoyo moral y económico también. Estábamos platicando con él y la verdad va en este tiempo, no es fácil, ¿verdad? Porque ya la zafra ya se terminó por acá, los trabajos están bastante escasos y bueno, la verdad que no está nada fácil conseguir dinero como para cubrir todos estos gastos que se les han venido a ellos ahorita. No sé, aquí Noé pues quiere expresar, contarles qué es lo que está pasando o cómo es que él lo está logrando sobrepasar todo eso. Bueno, primeramente doy gracias a Dios por otro día más que nos ha brindado y pues aquí está algo triste porque no es fácil perder alguna mamá, es un sol querido, no es fácil. Entonces ahorita me quedó el gasto encima de la caja y yo tengo que hacer todo en movimiento y no creo que no tengo posibilidad de yo. De hecho le fui a prestar a Pablo, pues eso pues, yo tengo que pagarlo pues porque es un préstamo y yo también voy a ver qué hago para reconectar si alguno tiene buen corazón de apoyarme. Bueno, pues lo pueden hacer, pues la verdad no es fácil perder alguna mamá, ya que voy a tocar el último día. Cierto. Bueno, como les decía en el video anterior, yo ya pasé por esto y sé lo que se siente en este momento en el caso de Noé. Es bastante duro, es difícil porque aunque uno sea muy fuerte, muy valiente, pero llega un momento en el cual uno dice ya no me aguanto y yo voy a expresar por medio del llanto lo que siento, lo que está pasando dentro de mí. Y entonces en este momento la verdad que estamos acá acompañándole, demostrándole que no está sola y que estamos nosotros también para apoyarle en lo que podamos, ¿verdad? Ahora, ahorita ha llegado el momento ya de llevarla a su respectivo lugar, allá al cementerio y esperamos que ustedes nos apoyen, ¿verdad? Vamos a agarrar el camino, creo que en Mogollón, Esba, Noé. Entonces la verdad que es bastante difícil todo lo que está pasando aquí con ellos, imagino que igual está Antonia también y por qué no decirlo los demás hermanos de Noé. Muchos a noche preguntaban, bueno, ¿qué pasó? Pues los que aún no lo saben, pues él perdió a su mamá y ahí tenemos también ya al ciervo que llegó, vamos a acompañarlo hasta el punto donde se va a terminar ahí todo. Sí, ya que pues es más fácil perder una madre y pues tanto como él es su mamá, ¿verdad? Y entonces para mí también es duro pues porque yo siento también de que algo que él es como mi hermano, ¿verdad? Siempre platicamos así, entonces, pero gracias a Dios que ha pasado esto, pero es un momento de donde uno tiene que agarrar fuerza. Demostrar la amistad, ¿verdad? Demostrar la amistad a su amigo, ¿verdad? Porque me siento feliz que compartí momentos con él, feliz, los pasteles, convivimos con él, es el último fue que le di. Pues ese dolor me queda sin el corazón. Ahí quedaron los recuerdos grabados ahí en los videos, ¿verdad? Donde la viste reír ahí y eso le va a quedar marcado ese. Sí, por eso a veces yo siempre digo, ¿verdad? Que nosotros como hijos y a todo el que tiene sus padres, pues hay que portarnos bien ustedes, porque eso le digo yo siempre a Marvin, mira, siervo, le digo yo, querer mucho a tu mamá que la tenés, a tu papá, luchar por ellos, apoyarlos en lo que podés, porque va a llegar un día que ya no se va a poder y uno quisiera hacerlo, pero ya no se puede, ya no está ese ser querido, ¿verdad? Entonces, pues con lo ellos, siempre me daba cuenta, ellos estuvieron apoyando a su mamá hasta el último momento, porque incluso él me decía, fíjate que estoy preocupado, mi mamá sigue mala. Y de repente, pues fíjate que mi mamá está un poco mejor y así. Sí, pero él nunca dijo, como hay quienes yo he oído hijos que dicen, ah, ya me tiene aburrido esto, ya mejor que se vayan. No, él nunca dijo eso, siempre estuvo ahí al pendiente de su mamá y no solo él, sus hermanos también. Y bueno, hoy llegó el día que ya no se pudo hacer nada, Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces, vamos a apoyarlo hasta el último momento. Y aquí estamos. Entonces, si alguien quisiera apoyarlo a él directamente, pues márquenle ahí a su número, denle palabras de ánimo. No hay necesidad que por fuerza le llamen para darle dinero, no. Pueden llamarle para decirle ánimo a Noé, ánimo a Antonia, a Rosa, a todos los del canal de Mi Bella Guatemala, porque la verdad, todos están iguales, ¿verdad? Tristos, ¿verdad? Es algo doloroso. ¿Cuál es tu número de teléfono? Es 40, 70, 50, 79, 77, 29, 33, 42, 70, 72. ¿En ambos tenés WhatsApp? Sí, en los dos tenés WhatsApp. Bueno, entonces ahí pueden escribirle para darle ánimo, porque esto que está pasando a ustedes es difícil. Y no es solo acá, eso está pasando en muchas partes por todo lo que está sucediendo a raíz de la enfermedad de esa pandemia que anda azotando a muchas familias. Muchas familias han perdido también a sus seres queridos. Nunca nos llegamos a enterar, pero donde quiera que estén, si ustedes también están pasando por un momento difícil como esto, pues les decimos, que les deseamos ánimo, échenle ganas, aún la vida continúa, ¿verdad? Y lo mismo le digo yo a Noé, nosotros que nos quedamos, pues tenemos que ser ejemplo en la comunidad de que nuestros padres fueron buenas personas, digamos. Y que nos instruyeron bien. Porque qué lindo es, va, que aunque uno diga, bueno, soy pobre, pero mis padres me enseñaron a trabajar, ¿verdad? A ser honrado. Exacto. Entonces acá no sé si quisieras decir algo más, no es. Mira, una pregunta en el gasto que tienen ustedes ahorita o que tuvieron, bueno, que tienen todavía porque el gasto sigue. Nunca, no tienes el potado, no sé menos cuánto están gastando por eso. Aproximadamente como 7 mil que tal, porque tengo que pagar el día, pues, y los panes, los cafés, azúcar, la caja. Y de hecho un plazo de 15 días me dieron, donde me vendieron la caja. Bueno, ¿cuánto te costó la caja? Este, 5 mil 500 para el gasto del carbón. Sí. Entonces lo que Pablo te prestó fue como un anticipo. Sí, como un anticipo. Sí, es bastante duro. Bueno, es que en estos momentos, a veces no es solo gasto de pan, hay gastos de darle comida a los familiares que vienen a veces. Sí, de hecho vinieron de la capital, ¿no? Entonces ya lo escucharon, amigos, Noé tiene un plazo de 15 días para poder reunir la cantidad de 7 mil quetzales. No, ya es 5 quetzales, pero que Dios conozca. No, pues. No, pues. No, pues. También Dios nos ha oído el poesía. Bien, y también nos ha oído el poesía. Y pues, a mí, ya sé que volvimos adelante, ¿quién? De que no pasa, yo quiero ir a mi mamá. Sí, pues entonces ya lo escucharon. No es fácil. Aparte de que se quedan con la tristeza en el corazón. Pero también queda una deuda. Una deuda que hay que cubrirla. Ahí sí que como de lugar, hay que pagarlo. Hay que cancelar. No va a decir uno, no, pues me la van a perdonar, ¿verdad? No. No se puede. Hay que pagarlo. Entonces, ten paciencia, Noé. Yo sé que muchos se van a comunicar contigo. Y te van a decir, Noé, quiero apoyar. Otros te van a dar palabras de ánimo. Y eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Porque la vida sigue de uno para mí. Sí. Entonces, uno no quisiera morir, pero legalmente uno viene como prestado por un rato. Pasito menos nos vamos. Cierto. Hay que servir siempre a Dios también para tener... Perdón. Como dice la Biblia, morir en Cristo es ganar. Quiero aclarar algo antes que se me olvide en este video. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué esto pasa? Muchos dirán, bueno, ¿por qué piden ayuda? Si Noé tiene un canal. Y los que tienen un canal en YouTube ganan. Bueno, quiero decirles de que él tiene un canal en YouTube. Y por cierto, gracias a Dios, pues le va muy bien. Tiene muchas personas que te quieren, Manoel, a ti, a tu familia y todo. Pero él aún no gana. Él aún no está ganando. Para los que aún no lo saben, en YouTube no es fácil. Llega y gasto gasto gasto. Es un proceso. Estar subiendo videos, estar haciendo lo que se hace. Pero no es de la noche a la mañana. Entonces, él, si no cuéntales, tú no es. Sí, este, pues, yo ya llevo como un año y medio, gracias a Dios, ahí me están siguiendo las personas, poco a poco. Pero no estoy ganando así, que tengo mensualidad, no, nada de eso todavía, no. Eso lleva procesos, lleva, bueno, yo ya gasté bastante. Es un largo proceso. Y uno tiene que soportar eso, tiene que luchar para mantener el canal en vida, ¿verdad? Subir videos es un gasto y la verdad que no es fácil. No es fácil. Exacto, entonces, hago esta aclaración porque, para los que son curiosos, ¿verdad? Sí, van a decir, bueno, pero ¿por qué? Si ellos ganan. Él aún no está ganando. Va a llegar el día que sí. Esperamos en Dios. Sí. Y él, pues, va a tener una ayuda. Pero por el momento, él trabaja en la bananera. Y lo que gana ahí no le alcanza, sí, honestamente, no alcanza. Entonces, ya les digo, echémosle la mano. Yo digo echémosle porque también nosotros en Árbol estamos ahí apoyando también. Y juntos hacemos la fuerza. De hecho, los canales que tengo yo, el propósito era para ayudar a mi papá, que estaba en vida. Pero, lastimosamente, ya no pude hacer nada con mi papá. Y ahorita se me fue mi mamá, ya no lo pude hacer nada. Como dice Pablo, lleva proceso. No es de la noche a la mañana. Como dice un canto, hay que sembrar primero para estrechar. Pues, ya no fue imposible. Bueno, creo que entonces vamos a dejar por acá este video más. Pero, acompáñenos, vamos a grabar una parte donde vamos saliendo de acá. Y ahí lo van a poder ver siempre en los canales. Ya sea en el de Noé o en el canal de Acio de Guatemala. Y gracias amigos por el apoyo. Los apreciamos mucho. Dios les bendiga. Y nos esperamos en el siguiente video. Gracias. Gracias. Gracias.